¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Esto es El Nombre de la Ley y ya vamos con un programa número 31. Y esta semana nuestro país en realidad ha tenido muchas noticias y creo que la más grave ha sido la noticia del primer ministro, del señor Otárola, la mano derecha de Dina Boluarte, ha sido ahora mismo destapado en una noticia bastante escandalosa con ciertas mujeres que, porque no solamente es una, son varias que han contratado con el Estado luego de haberlo visitado. Ahora, hay un audio bastante simpático que hace referencia a una relación que aparentemente tendría el señor Otárola con su expareja o su pareja y que finalmente ha sido difundido por todos los medios de comunicación a través de un canal de televisión muy conocido. En realidad, ahí hay varios ilícitos penales, pero no solamente del señor Otárola, sino de las señoritas, porque son personas adultas que contratan con el Estado, reciben dinero del Estado y el modus operandi es justamente el poder finalmente hacerse de ciertos puestos de trabajo. Si bien es cierto, calificados o no, eso depende de la investigación, pero hay muchos delitos penales también que recaen sobre las mujeres, no solamente sobre el señor Otárola, porque él lo ha actuado solo. En todo caso, pareciera que hay una especie de red de tráfico de influencias, más bien con respecto a estas mujeres, porque no solamente es la señorita Pinedo, al parecer hay más señoritas y señoras que han sido contratadas, o en todo caso pagadas por el Estado, por el impuesto de todos, y a cambio, pues, la amistad o relación con ciertos funcionarios, que inclusive vienen desde el gobierno de Vizcarra. Es decir, esta señorita fue pareja también de uno de los políticos y de los ministros y de tantísima gente que en realidad parece que la señorita tiene una especie de currículum vitae bastante amplio con respecto a sus relaciones de pareja o amistades, ¿no? Con el mismísimo expresidente Vizcarra también. Entonces, en ese sentido, hay muchos ilícitos penales también en las mujeres, así que no solamente, en todo caso, en cuanto se investiga al señor Otárola por tráfico de influencias, también por una cuestión de complicidad les cae a las señoritas que han recibido el dinero. Eso con respecto a este caso tan escandaloso, ¿no? Que implica que los medios han querido inclusive victimizar a las señoritas aduciendo de que hay una cuestión de poder, ¿no? Porque hay el cargo detrás del señor Otárola y ellas que son como que las víctimas, y eso no es así, porque son personas que son mayores de edad, por lo tanto tienen que rendir cuentas de lo que han hecho en complicidad. Y así que no hay victimismo, o sea, no hay forma de que las declaren inocentes antes de investigar estos casos. Bien, hoy tenemos un tema bastante interesante que hace referencia a cómo se crean las cifras de violencia contra la mujer en el Perú. Hay un modo superanding que funciona a nivel mundial del recojo de las supuestas denuncias de violencia contra la mujer a través de todos los brazos, los tentáculos del Ministerio de la Mujer. Tenemos el Centro de Emergencia Mujer, tenemos la UPE, tenemos el programa Aurora que tiene otros también tentáculos, y es importante recalcar que todos estos brazos del Ministerio de la Mujer recogen denuncias hasta telefónicas de supuestas víctimas de violencia contra la mujer. Muchos de ellos no llegan o no son encauzados en juzgamiento, se archivan. Es decir, que el Ministerio de la Mujer crea una data falsa a través de las denuncias que no todas en realidad son verdaderas. Y por una llamada telefónica automáticamente ya te registran la denuncia y esto va hasta el INEI a través del Ministerio de la Mujer y finalmente se crean las cifras de violencia contra la mujer. Las fichas de riesgo, de valoración de riesgo, es otra forma de recojo de datos falsos, porque cualquier persona automáticamente puede ir y sencillamente con su DNI y con su nombre completo finalmente puede sentar una denuncia. Y si es que es verdad o no, si es que hay pruebas o no, eso se ve después. Pero las cifras de violencia contra la mujer están construidas en base a solo denuncias y no sentencias. Y cuando hay este problema de no recoger cuáles son las reales sentencias de violencia contra la mujer, estamos creando una cifra inflada, falsa. Y esta semana justamente hemos tenido una conversación con uno de los centros de emergencia mujer para poder enterarnos cómo funcionan estas fichas de riesgo, de valoración de riesgo del Ministerio de la Mujer, que es una especie de mecanismo de ingresar al INEI como cifra importante y luego esto se convierte en política de Estado. En ese sentido, el Centro de Emergencia Mujer nos dice que en realidad ellos llenan la ficha y que ninguna ficha puede estar en blanco y en cuanto hay una víctima, automáticamente tienen que llenar la ficha de valoración de riesgo y que adicionalmente a eso, estas fichas no pueden ser llenadas por el usuario, sino por un profesional, un psicólogo que supuestamente dentro del equipo multidisciplinario de los centros de emergencia mujer atiende a la víctima. Otro aspecto importante a recalcar es que el Ministerio de la Mujer no puede recoger denuncias, es decir, sentar denuncias, solamente suscribir para las cifras después infladas. Lo que hace el Ministerio de la Mujer a través de los EMS y etcétera, lo que hace solamente es vigilar y acompañar, es lo que nos dice en el audio, en la conversación que hemos tenido con uno de los centros de emergencia de mujer en Lima. No sé si tenemos el audio, Alejandro, para poder verlo, el audio y el video, que es cortito, bien cortito. Ya, sí, si es que la comisaría arma la carpeta fiscal y lo envía a la fiscalía para que abra un código de carpeta fiscal, ¿cuál es el trabajo del centro de emergencia mujer entonces, si es que ya se deriva en la fiscalía? Porque ustedes necesitan acompañamiento. Ah, por el acompañamiento. El centro de emergencia mujer acompaña a las mujeres. Bien. Esta parte de la conversación es sumamente importante porque dice la funcionaria del Ministerio de la Mujer que en realidad ellas acompañan a las víctimas y que ellas no pueden sentar denuncias, pero sí recogerlas para crear las cifras. Es decir, no pueden actuar como una fiscalía ni como una comisaría. Al punto de que, por ejemplo, si mañana yo soy acosada o soy violentada, ellas no me podrían atender. Lo que tiene que hacer es, quienes me podrían atender es la comisaría y la fiscalía. Ellas no. Ellas solamente acompañan. La pregunta sería, ¿en qué ocasiones ellas en realidad no han acompañado, sino han actuado cual defensa de muchas mujeres que en realidad tienen conducta dolosa, conducta delictiva? Es el caso de algunos expedientes que nosotros tenemos con respecto a, por ejemplo, en el caso de un papá que fue denunciado falsamente por su expareja y el CEM, Centro de Emergencia Mujer, lo que hizo es firmar con siete abogados, con siete abogados del Ministerio de la Mujer, creo que de toda la sede, aduciendo de que ellos respaldaban un informe que presentaba el Centro de Emergencia Mujer de esa zona y que ese informe incriminaba a este señor en una conducta delictiva bastante compleja como es el de agresión a un niño. En ese sentido, ellas actuaron con siete abogados. Entonces, es mentira que solamente acompañan. En realidad, lo que hace el Centro de Emergencia Mujer y el Ministerio de la Mujer es propagar y juzgar con esa ideología o perspectiva del género. En cuanto ven el caso de un supuesto agresor, automáticamente ellas se parcializan y finalmente pueden hasta firmar informes falsos. Este tema es bastante complejo porque, en este caso que acabo de citar, el informe falso fue realizado por el señor José Farro Sánchez, sentenciado, médico legista sentenciado por cohecho y falsedad genérica. Es decir, el Centro de Emergencia Mujer muchas veces inserta información falsa de sentenciados. Ni siquiera se ocupan en poder verificar qué informe están presentando. En realidad hay una informalidad con ideología de por medio que manejan estos Centros de Emergencia Mujer que en realidad no favorecen en absoluto a las víctimas, que en estos casos son niños. Mujeres muchas veces, hombres muchas veces, pero los más afectados siempre son los niños. En otro expediente también sumamente preocupante, una abogada más su coordinadora de un Centro de Emergencia Mujer están denunciadas porque pidieron una quinta evaluación de medicina legal para un niño de supuesto abuso sexual cuando el niño ya había pasado por tres evaluaciones que indicaban en el Ministerio Público que el niño no había sido tocado en absoluto en su sexualidad. No conforme con esas tres evaluaciones, ellas insertaron, el Centro de Emergencia Mujer de Laura Kayer insertó una evaluación de parte y pedían una quinta. Es decir, ellas actúan en realidad como se les da la gana, sin respetar en absoluto ni siquiera sus propios protocolos. Hoy tenemos una entrevista con Karina Garay Burga, ella es de Huánuco, ya la hemos tenido anteriormente y en realidad el caso de esta pequeña de cinco años ha dado un giro bastante interesante porque ya no está en el albergue, ha sido rescatada la pequeña y ella nos va a contar las cosas que han acontecido ahora último. ¿Cómo estás Karina? Buenas tardes. Karina Garay Burga, buenas tardes. Gracias, bueno, a su servicio. Como tú lo has dicho, el caso de mi sobrina con el Ministerio de la Mujer aún no termina. Y bueno, pues como es un ministerio de verdad, que deja mucho que desear, siempre hay novedades, siempre hay sorpresas, todas contrarias a la ley y en desmedro del bienestar de los niños. Bueno, a tus órdenes. Sí, Karina, había ahora último tu hermano, que es el papá de la pequeña, que fue recluida en un albergue cuando ustedes estaban pidiendo la tutela y tenencia de la pequeña. Ahora mismo él está solicitando la tenencia. ¿Cómo está esa situación? En el tema de la tenencia, bueno, se dejó en claro la sala que mientras le declaró un procedente, mientras existe el expediente de desprotección. Pero como tú dices, en un expediente de desprotección que está plagado de irregularidades, está plagado de arbitrariedades, es contrario a la ley, a mí de verdad, a nosotros, nos dejó mucho que desear el tema de que la sala haya puesto eso, ¿no? Como un pretexto de que la niña está en un proceso de desprotección y por lo tanto tiene que seguir. Pero yo digo, si el papá, por lógica, si el papá está solicitando la tenencia, es obvio que no existe un proceso de desprotección. Y peor aún, el proceso que le inició y la demanda que le inició la unidad de protección especial a mi sobrina y a los papás, que es por abandono moral, abandono moral, maltrato físico y psicológico y otros los demás. O sea, eso. Y bueno, pues como te digo, o sea, todos vamos descubriendo cada día las irregularidades que comete el Ministerio de la Mujer y cómo hasta pueden introducir falsamente información, expedientes hasta el Poder Judicial con la finalidad, yo no sé finalmente cuál es la finalidad de perjudicar a los niños, ¿no? Porque finalmente ellos no son autoridad, ellos no pueden retener sobre la libertad de menores y sin embargo lo han hecho, ¿no? En ese caso, bueno, pues perjudicó a mi sobrino. Sí. Mi hermano presentó la demanda, salió el habeas corpus fundado, no les dio la gana de cumplir y este, y bueno, pues como te comento, pues no quedó así, bueno, la demanda estaba todavía pendiente en ese momento, el día 13 de diciembre, bueno, no había ninguna medida coercitiva sobre mi sobrina, no la dejaban salir ni siquiera al colegio porque su situación no se definía, dice, imagínate lo que es, yo tengo ahí el correo de la, de la directora de la Alvere, cuando yo le pido explicaciones de por qué a mi sobrina no han enviado en esos días al colegio y me dice, pregúntele a la UPE, imagínese, o sea que acá hay que secuestrar a los menores, hay que decir pregúntele a la UPE, o sea, la UPE es el dueño de los niños. Es ahí donde yo recurro al Ministerio Público y les digo, pues si ustedes no siguen, este, atentando contra la educación de mi sobrina, siguen teniéndola encerrada en el albergue, yo les voy a denunciar nuevamente. Ahí recién el de verdad que el fiscal que me ayudó en ese momento les dijo, bueno señores, acá hay un habeas corpus que tiene un plazo para cumplir, por favor, dejen de dañar a Sanín. Y bueno, al día siguiente enviaron al colegio. No obstante, mi hermano estaba pues haciendo sus trámites y el día, este, mi sobrina cumple años el 24 de diciembre. Ya te imaginarás desde que se la llevaron, este, a una semana de haber, este, aprovechando el colegio de su jardincito, mi sobrina ya iba a cumplir un año, ya iba a tener ya su cumpleaños. Estaba grave de salud, con un montón de medicamentos hoy, con toda la dermatitis atópica, con las lesiones, con el tema del asma, con la recomendación del pediatra, con la recomendación del psicólogo, que por favor, tiene que priorizarse la salud y organizar a la niña. No les daba la gana, ellos no caen en cuento, ellos son Dios la ley y no sé qué diablos más en esta sociedad. Por favor, prioricen salir. Ya tenía un habeas corpus a su favor, no les daba la gana, este, verónica. Entonces, mi hermano, pues en ese momento, en mí, bueno, acá hay un tema de ilegalidad, arbitrariedad, desobediencia a la autoridad, y mi hermano se fue a rescatar a su hijita al colegio, y se llevó. Y no, y mi hermano estaba solicitando también que se reponga, ¿no? Porque el habeas corpus es reparador y dice que se reponga a la menor en las circunstancias en las que fue sustraída. Y mi sobrina, pues este, mi hermano se fue a rescatar a su hijita, porque ya nosotros no podíamos más. Estábamos con cantidad de medicamentos, cantidad de mi sobrina enferma, y rescató a su pequeña el día 13 de diciembre. No había ninguna medida el día 13. Él, te cuenta y te come. El albergue, se, este, va a recoger a las, mi hermano se lleva a su hijita a las 10, porque dentro de una semana ya era su cumpleaños. Y a nosotros, de verdad, no queríamos pasar un cumpleaños, pues, destrozados, llorando. Y, este, mi hermano se va, se, bueno, rescata a su hijita, la, mi, la pequeña, feliz, se va con su papá. Y a las 12 llega al albergue, al colegio, y, pues, se entera, pues, que mi hermano se lleva a su hijita y se va, ¿no? No obstante, este, no regresan ellos. Ellos regresan a las 4 de la tarde, este, Verónica, este, a notificar, a recién asentarla de noche. El notificador de la UPE, a las, el día, este, 13, el mismo día, a las 3 de la tarde, buscando a mi hermano, buscando a su abogada para notificar. Las 4, 4 resoluciones en un solo día. Lo que a nosotros nos queda claro, que ellos nunca tenían la intención de entregar a mi sobrino. porque si ellos hubiesen tenido la intención de entregar a mi sobrino y la, la, el habeas corpus salió en noviembre para cumplimiento de plazo de 5 días. ¿Qué hacían tanto tiempo desde noviembre hasta diciembre sin ejecutar ni un solo procedimiento? Imagínate. Van y le notifican nuevamente la resolución del, que hizo el SEM con la UPE desde el 2020. 4 resoluciones en una, de verdad, a las 3 de la tarde. Es ahí donde las 4 recién hacen su denuncia. Imagínate. Así es como ese organismo del Estado, pues ataca a los niños, y esa es la forma como opera, ¿no? Opera este vulnerándose, burlándose, con legulilladas, y de verdad no, supongo que debe haber buenos abogados ahí con buenos sueldos, lo suficiente como para asesorar en cómo romper la ley, en cómo incumplir derechos constitucionales que ordenan la libertad de las personas. Porque más allá que fueran niños o niños en desarrollo, son personas finalmente. Y uno no puede burlarse porque ellos están en una etapa de indefensión. De verdad, eso es para nosotros. Claro. Sí, Karina, me hace recordar este, este caso al caso Lucio que sucedió en Argentina. Con el desenlace más trágico, obviamente porque el niño murió, porque el papá y la familia paterna estaban pidiendo la tenencia, del pequeño. Y finalmente lo que hace el Estado, a través de todos sus mecanismos, es darle la tutela legal a la mamá y a su pareja lesbiana. Estas dos mujeres terminaron asesinando al pequeño. Por pura ideología y ellas eran militantes de ni una menos de Argentina. Ahora, en el caso de esta pequeña de cinco años, la realidad lo que hace a través del UPE, el Estado peruano, es retener a la niña, ponerla en un albergue, justamente por una simple denuncia de supuesta violencia que el papá ejercía a la mamá. El papá y toda la familia paterna pidiendo la tutela y la niña recluida en un albergue, mientras tanto, duran todas las investigaciones, como si ella hubiera cometido un delito, una niña de cinco años, como si ella fuera una delincuente. Finalmente, el Estado peruano tiene que hacerse cargo, no solamente de esta pequeña, sino también del otro caso, de otro niño que ahorita vive con su madre, cuando la madre no califica porque ha sido declarada narcisista, manipuladora, y la madre tiene N denuncias, inclusive de haber insertado una documentación falsa en contra del papá. Pese a todo esto y toda la violencia que esta mujer ha ejercido contra el niño, el Estado peruano, a través del juzgado de familia, le da la tenencia a la mamá. ¿Por qué? Por perspectiva de género. ¿Por qué? Porque supuestamente las mujeres no mienten, porque supuestamente las mujeres en realidad no tienen violencia estructural dentro de su ser, así como los hombres, de pronto lo plantea la teoría feminista. El Centro de Emergencia Mujer y todo el aparato del Ministerio de la Mujer funciona con este tipo de ideología. Y los expedientes literalmente dicen que hay una estructura de poder, que hay una supremacía del hombre frente a la mujer, y que la mujer siempre está subyugada, por lo tanto siempre víctima. Tanto así que la ley 3036.4 dice bien claro que la mujer siempre es la víctima. O sea, como si no existieran las mujeres agresoras. Y hemos visto y hemos visualizado durante todo este tiempo con los casos que hemos ido evidenciando de este programa, que hay muchas mujeres despiadadas, así como también hay hombres despiadados, que la conducta delictiva no tiene género, por lo tanto estas mujeres que han actuado mal en contra de sus parejas o sus exparejas, tienen que tener un tipo de castigo. Denunciar falsamente para que después esta pequeña termine en un albergue maltratada, violentada y enferma. El Estado tiene que hacerse cargo. El Estado peruano tiene que hacerse cargo. Y en Chile ahora mismo están haciendo una comisión de la verdad y de indemnización a aquellos niños que han sido vulnerados justamente por la aplicación de estas leyes de género. Por la aplicación de estas leyes que finalmente han terminado contaminando los expedientes y haciendo una especie de tortura y falta de derechos humanos a los niños. Porque es increíble. En el caso de la pequeña de cinco años de Wanuko, que es tu sobrina, a mí me sorprendió tanto de cómo se pueden ensañar con una niña. Lo que pasa es que en cuanto ellos pierden o pierden un caso, automáticamente es una especie de mancha para su ideología, inclusive para sus puestos laborales. O sea, corre peligro sus puestos de trabajo donde ganan un montonón de plata. Porque hay dos penales, por ejemplo, contra estas mujeres funcionarias del Centro de Emergencia Mujer de Laura Cair, del Ministerio de la Mujer, dos denuncias penales que suman a las tantísimas denuncias que tienen los Centros de Emergencia Mujer. Entonces, ya es hora de que podamos juntar los casos. Yo estoy tratando en lo posible de juntar los casos. ¿Para qué? Para ir a una comisión. A una comisión que haga justicia porque no puede quedar impune todo este daño. Es increíble porque al final no solamente se dañó al papá que quedó sin la pequeña durante un buen tiempo y sufrir todo ese tema de ver a la niña en un albergue todavía maltratada. Es increíble, Karina. Dime, en este aspecto del centro de la UPE, específicamente de la UPE que es la unidad de protección al menor supuestamente, ¿llenaron una ficha de valoración de riesgo en el caso de la pequeña? Exactamente. Nosotros, como te digo, yo interpuse dos avias corpus. En el primero la tabla de valoración no estaba. No había la fe. En el primer avias corpus que así, como dicen, tramposamente le cambiaron de albergue para no poder ejecutar, en ese no estaba la tabla de riesgo, estaban los informes. En el segundo avias corpus que planteó, el juez pide los documentos y se da cuenta que está incompleto. Vuelve a pedir los originales. Oye, cuando da los originales nos damos la sorpresa que tenía doble foliación. Una foliación manual y una foliación a base de una maquinita. No obstante, nos vamos a la tabla de valoración de riesgo y en los expedientes que habían enviado en el administrativo estaba en blanco. Revisamos también, se pide nuevamente el expediente que estaba judicial del juzgado de familia. También estaba igual. la última instancia es el misterio público. Pedimos al misterio público, porque ellos fueron los que hicieron el acompañamiento para sustraer a mi sobrina, le pedimos bajo con qué documento se ha llevado. Y ahí damos en cuenta que la tabla de valoración estaba en blanco. Dentro de las resoluciones, por eso ellos no dicen de qué se acusa o qué cosa tiene que defenderse mi hermana en sus resoluciones son ambiguas. Oye, y imagín, ya aún ha sido Verónica, bueno, recién ahora han notificado ya con la ficha completa donde dice ahora recién como siguen con su bendito proceso del 2020 que lo quieren hacer valer hasta ahora que estamos en el 2024, imagínate, si es negligencia de cuidados. Ahora negligencia violencia psicológica no califica para el internamiento de un albergue. En realidad ninguno califica para el internamiento de un albergue. Solamente un juez puede ordenarte que tú vayas a un albergue. Oye, imagínate lo que han hecho con mi sobrina y sería bueno que le hayan mandado a un albergue para que en el albergue pues bajo esa ficha de valoración que tú dices de enorme riesgo esté bien. Mi sobrina ahora que está en tratamiento psicológico saliendo del albergue mi sobrina está diciendo pues los horrores que vivió en el albergue. En el albergue había niños esquizofrénicos, niñas que le pegaban a santo de qué le pegaban a mi sobrina. Niñas mayores, niñas grandes, fuera de los videos, fuera de la complicación a su salud, fuera de la forma como le han expuesto a que le agolpeen niñas. Y todas las tutoras sabían, todas las tutoras sabían que a mi sobrina le pegaba. Pero ni una sola presentó un informe o sabe qué, o sabe que esta niña no califica. Pese a que mi sobrina no calificaba tampoco para ningún albergue. Tenía cinco años y forzosamente a la fuerza lo meto. De verdad, te juro, Verónica, nosotros, este, digo, si es que eso hacen con nosotros, que tenemos un poco de educación, cómo será con los niños que se van a rescatar desde las chacras de esa gente pobrecita, humilde, humilde, de verdad. Eso es proteger contra la población vulnerable. Se van a sacar niños de las chacras, acá en Huánuco, de gente humilde, a personas, a padres con engaños. O sea, yo tenía un caso de una señora que me llamó desesperada, me dice, sabes que en el caso a mí me engañan, me dicen, solamente va a estar, hoy día no más joven, este, señorita, hoy día no más va a estar tu hijita, mañana ya vienes a recogerte, mañana ya estaba con ficha, con entrevistas psicológicas, ya su hijita estaba en un albergue y ella procesada, imagínate, procesada ante el Ministerio Público, este, por una ficha, obviamente mal hecha, con una, este, valoración de profesionales, pues que definitivamente no son los idóneos, porque ahí lo que se tiene que primar es el interés superior del niño, y el interés superior del niño no es un albergue. Como te digo, ya es un aparato de verdad amañado, porque buscan llenar los albergues, porque tú sabes que los albergues finalmente funcionan como las cárceles, cada niño que ingresa es un presupuesto que se adiciona, y mira, antes acá en Huánco, por ejemplo, no había niños, los, había albergues incluso que estaban a punto de desaparecer, oh sorpresa, desde que apareció la unidad de, de la UPE, la unidad de protección especial, uy, se ha llenado de albergues, se demandan las convocatorias, se amplía personal, se pide presupuesto, a costa de qué, del sufrimiento de personas inocentes, porque finalmente son niños, y tengo entendido, y de verdad no sé cómo podríamos hacer para revisar, todos los casos son por violencia psicológica, wow, ¿quién puede revisar, quién puede ver, o sea, hay una impunidad total, y violencia psicológica no califica para un internamiento en un albergue, imagínate lo que hacen, de verdad, yo no entiendo cómo se puede malgastar el dinero de esa manera, el dinero del Estado. Para maltratar y para dejar a los más vulnerables, los reales vulnerables que son niños. Y acá, de verdad, como tú dices, tiene que armarse, un ratito, antes de que me pierda, tiene que armarse, de verdad, porque le han quitado facultades al Poder Judicial, y tiene que armarse, de verdad, como tú dices, una comisión, y acá, la persona del presidente PPK que entregó y aprobó este decreto legislativo totalmente lesivo, violando derechos humanos, él también tiene que tener una denuncia por lesa humanidad, porque eso no se hace, Verónica. Él trajo muchas ideologías, muchas políticas gringas, como él es gringo, pues le vale madre lo que nosotros, los peruanos, podamos pensar. Lo implementó y él tiene que estar procesado por delitos de lesa humanidad, porque aprobar un decreto legislativo totalmente inconstitucional, mal, y lo que dice el decreto legislativo choca con lo que dice el Poder Judicial, ningún ente, su decreto legislativo, ¿sabes qué dice? Que suspende la patria potestad, el único que te puede suspender la patria potestad es un juez, no un ente administrativo, y esa norma está mal. Eso, Verónica, me faltaba, de verdad, hace tiempo que quería decirte eso. Sí, ese aspecto es tan importante, recuerda que el tema de toda esta violencia que se ejerce contra los niños y los padres viene de la época de Ollantumala, desde el año 2016. Él es quien inserta toda la ley de género, ¿no? Con la finalidad de poder importarnos todas estas ideologías y que finalmente PPK y los otros presidentes han ido firmando decretos porque no lo hacen vía Congreso, lo hacen por el Ejecutivo, con decretos supremos, a espaldas de la población, porque el Congreso son los que representan al pueblo, por así decirlo, tanto que hablan de pueblo, pueblo, el pueblo, pueblo, quienes nos representan son los congresistas, pero lo hacen incluso a espaldas de ellos y finalmente por decreto supremo lanzan desde el Ministerio de la Mujer un sinfín, como tú dices, de disposiciones realmente de lesa humanidad para los niños. Hay un caso que también sería bueno sumarlo, que es el caso de un pequeño que ahora mismo en la UPE del Callao estaban declarando en riesgo al niño pese a que el niño tiene la tenencia con su mamá y pese a que el papá está que batalla por ver a su hijo con régimen de visita que viene por años, es decir, por años este señor no puede ver a su hijito y lo que hace la UPE es declararlo en riesgo porque a la señora se le ocurrió otra denuncia falsa porque quiere sacar el provecho de divorcio o de algo y automáticamente niño en riesgo. Lo que no se da cuenta esta señora es que ese pequeño puede irse a un albergue y le va a ocurrir las cosas más espantosas porque esos niños son como los niños abandonados, es decir, no tienen no tienen quien los defienda golpeados, maltratados, mal alimentados, enfermos, o sea, ¿quién vela por esos niños? Uno de los que de alguna manera se están preocupando por los albergues o por aquellos niños que llegan a estos lugares justamente es el despacho de la congresista Guayo, pero ellos tienen que revisar todo lo que concierne a la UPE. Esta gente de la UPE, del Ministerio de la Mujer está haciendo mucho daño a los niños y a los padres de familia. Ahora, yo pienso que aún el trabajo en el Congreso está muy lento, demasiado lento, es mi opinión, pero los congresistas no están teniendo en cuenta el interés superior del niño, están pateando las cosas. Nosotros hemos ido, hemos tocado la puerta aquí, allá, aquí, allá, para poder que nos escuchen y finalmente tú también has participado en Defensoría del Pueblo, cuando nosotros hemos expuesto estos casos, justamente esa ley que es totalmente nula, es totalmente aberrante esta ley 3036.4, se tiene que modificar. Y algo más que quisieras agregar, Karina, ¿me escuchás? Algo más que quisieras agregar a lo que ya bueno, yo justamente quería, como te digo, hasta de verdad la unidad de protección especial o el Ministerio de la Mujer es un ministerio amparado, pues, sí, te escucho, es un ministerio. Bueno, Verónica, sí, yo quería en primer lugar, aló, ¿me escuchas, Verónica? Sí, ¿me escuchas? se te escucha un poquito ya, gracias, Verónica. Se te escucha un poquito distante. ¿Me escuchas, Verónica? Ahora sí. Hola. Sí, sí. Ahora sí. Verónica. Como estás en Huánuco, de repente la línea se ha cortado un poco. la señaló aquí, me cambié de casa y como estoy cerca al campo, no entra bien la señal. Sí, ya me cambié. Bueno, como te iba a decir, mira, por ejemplo, la arbitrariedad, hoy, por ejemplo, ahora mi hermano, nosotros, que te comento, nosotros apelamos todas sus resoluciones administrativas, mi hermano, porque en el caso de mi hermano, también le dieron a la tía. Una a la tía que tiene un sinnúmero de denuncias, que tiene medios de protección con mi hermano, que tiene... Bien, parece que hemos tenido un pequeño inconveniente con el... con la línea, ¿no? Karina está en Huánuco. Y bueno, en realidad, este caso, tiene para más, esta pequeña, en realidad, tiene que ser el emblema de esta comisión de la verdad y también de reparación a estos niños que han sufrido falta a sus derechos humanos, porque han faltado a sus derechos humanos por medio del Estado peruano a través del Ministerio de la Mujer y otras organizaciones. Ojo, el Ministerio de la Mujer, lejos de poder apoyar a la Fiscalía para que se halle la verdad o en todo caso se pueda proteger a las reales poblaciones vulnerables. Lo que ha ido haciendo durante todos estos años es dejar maltratar a los niños en cuanto llegan a un juicio de familia. Ahora, los problemas de familia siempre han existido, pero que existan hijos rehenes de padres vivos no había esta figura antes de estas leyes de género. Por medio de estas leyes de género es que se implementa esta idea tan aterradora de rehenes del Estado de padres vivos, de hijos que son en realidad población vulnerable. Los niños son la real población vulnerable. Karina, lo último. Bueno, yo lo último que quería decirte, Verónica, era, bueno, nosotros hemos apelado todas las resoluciones de la UPE, recién han devuelto las apelaciones y de verdad es una vergüenza como hasta en sus resoluciones mienten, mienten a la justicia, mienten en todo, de verdad es una, para mí es un descaro y una vergüenza cómo puede sobrevivir una institución así en el Estado, parasitando al Estado. En segundo lugar, mira, dentro de todo, igual no vuelven a asurrarse en la opinión de la niña, no vuelven a considerar desde un inicio los del interés superior del niño. Y bueno, como te digo, todo es placer descargado de arbitrariedades, de irregularidades y así sigue sobreviviendo este ministerio. Bueno, yo solamente, eso, Verónica, y hacer un llamado a las personas que, como tú dices, que han sido perjudicadas por la Unidad de Protección Especial o el Ministerio de la Mujer, hay que unirnos porque unidos somos más fuertes, unidos podemos alzar nuestra voz porque en Reverlí en realidad lo que se hace con los niños no tiene nombre, Verónica, no tiene nombre. En los albergues hay niños esquizofrénicos y tú sabes que la esquizofrenia tiene que ver mucho con el habanono, la separación y el alicinamiento al cual están sometidos. Y eso, perjudicar a un niño desde temprana edad hasta ese extremo, irreparable, no es justo y hay que hacer algo de verdad por esos niños. Eso te quería decir, Verónica, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Ha sido Karina Garay Burga. Ella es tía de una pequeña afectada, perseguida por el Ministerio de la Mujer y el Estado peruano y que se requiere hallar justicia, se necesita hallar justicia para esta pequeña Comisión de la Verdad y reparación para todos estos casos de niños que han sido violentados por el Estado peruano a través de estos ministerios ideologizados. Eso es lo que nosotros necesitamos. No solamente en el caso de esta pequeña de la sobrina de Karina Garay sino también de otros pequeños que ahora mismo están silenciados, silenciados. ¿Por qué? Porque el Estado peruano hasta a los que mínimamente queremos ser la voz de esos pequeños nos silencian, nos cierran las puertas. Pero vamos a insistir porque creemos que esto es lo justo porque los niños son el futuro de este país. Muchas gracias, Karina. Gracias. Chao. Hasta luego, Karina. Ha sido Karina y en realidad a nosotros nos aterra todos estos casos y a la vez también nos preocupa tanto que el Estado peruano sea tan silencioso con respecto a estos casos tan duros como el caso de esta pequeña de Huánuco y es importante también recalcar que estas leyes mínimamente se tienen que observar. En Uruguay ahora mismo se está pidiendo observar la ley de género. Están pidiendo diálogo. Es decir, primero dialoguemos para poder observar esta ley y finalmente si fuera posible o si hay la necesidad de derogarlo. pero mínimamente tienen que escucharlos. Escucharlos porque en realidad estos casos ya son muy frecuentes y son muy delicados porque son los derechos humanos de los niños. A propósito de este aspecto importante dentro de nuestra sociedad, el 25 de abril se celebra el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Es importante que las autoridades puedan mirar o en todo caso administrar o vigilar qué es lo que está sucediendo en las UPEs que son la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer que tiene mucho poder en realidad con respecto a las poblaciones vulnerables en este caso los pequeños, los niños y las familias que son humildes. Ahora como dice Karina si a nosotros que somos educados mínimamente estamos dentro de una educación regular una clase económica más o menos sostenible imagínense qué cosa harán con aquellos pequeños que vienen de padres totalmente humildes entonces hay que darle una mirada más de infancia de perspectiva de infancia a todas las leyes a la legislación y a la misma actuación del Congreso de la República un jalón de orejas a todos estos congresistas que ahora mismo en realidad están muy lentos en estos trabajos que deben apurarse desde Argentina desde Uruguay están trabajando de manera más dinámica porque justamente hay estos casos terribles en Argentina hay un sinfín de casos de violencia contra los niños y hacia los padres bien esto por un lado vamos a también para la próxima semana la próxima semana vamos a tener vamos a seguir con nuestra serie de las víctimas del Ministerio de la Mujer y vamos a hablar específicamente de aquellos casos que coincidentemente en expedientes y peritajes de psicología se especifica que hay narcisismo en estas estas que denuncian falsamente porque obviamente en muchos casos las denuncias también son verdad pero hay un gran porcentaje de denuncias falsas y quienes lo emiten cuál es el perfil psicológico es decir quienes están imputando falsamente a sus exparejas ya sea hombre o mujer es importante recalcar que los cuadros psicológicos de narcisismo están presentes en estas denuncias que hacen estas mujeres que tienen estos perfiles ojo también hombres hay hombres que también denuncian falsamente y tienen estos perfiles que coinciden curiosamente en algunos expedientes que hemos revisado hay narcisismo y serionismo en este tipo de personalidad y vamos a convocar a un psicólogo para que nos explique qué es lo que sucede en la mente de estas personas de estas madres o de estos padres para acusar falsamente a sus exparejas y finalmente desencadenar un sinfín de carpetas fiscales y juicios donde muchos niños terminan siendo violentados es importantísimo que vamos que podamos tocar este tema porque cómo podríamos nosotros por ejemplo prevenir en cuanto conocemos a alguien si de pronto tiene alguna conducta de narcisismo histionismo y de manipulación se dice también que dentro de nuestra sociedad en realidad convivimos con personas narcisistas y con personas que tienen cierto carácter totalmente frío y calculador curiosamente el señor Paredes escritor y periodista escribió ¿no? valga la redundancia un libro sobre el lagarto el lagarto en alusión al expresidente Vizcarra ¿por qué le decían lagarto a este señor expresidente? es porque justamente tenía un comportamiento totalmente calculador y frío en cuanto estaba en la universidad y ese era el apelativo que tenía y en realidad eso es una de las características que tienen estos narcisistas estos histriónicos estos también se le denomina en grados más complicados psicópatas tienen este temperamento muy frío muy calculador muy de planificar sus fechorías y en realidad en los expedientes judiciales están plagados de este tipo de personas y nosotros convivimos a diario con estas personas podríamos ahorita de pronto tener un profesor tener un amigo de repente un hermano que tenga estas características narcisista histriónico y potencial psicópata en muchos expedientes yo he podido darme cuenta que hay muchas mujeres con estos cuadros que son realmente espeluznantes porque tranquilamente frente a un juez frente a un fiscal pueden sentarse a decir falsedades y mentiras de manera extraordinaria cosa que a otra persona pues no solamente te sorprende sino que te asusta ¿cómo puedes decir que tu expareja por ejemplo te ha golpeado o te ha maltratado cuando estás delante de un juez cuando prácticamente puedes hasta hacer de que esta persona se vaya a preso o sea hay que tener una conducta psicológica que algo está mal ahí algo está mal en la cabeza de estas personas o en todo caso es un formato repetitivo del cual tendríamos que hablar y tendríamos que darnos cuenta para prevenir ciertos conflictos entonces vamos a tener este programa que va a ser bastante interesante porque vamos a justamente presentar estos informes psicológicos de estas mujeres que tienen este perfil de acusar falsamente de decir mentiras y finalmente llevar llevar hasta el juez hasta formularle o hacerle carpetas fiscales a sus exparejas a sola palabra y como las leyes se confabulan con ellas como la ley 30364 por ejemplo les da pie a estas señoras para que sigan haciendo denuncias y acumulen hasta 20 denuncias falsas ¿no? si hablamos ya de 20 denuncias ya el sistema debería alertarse y decir bueno ya pues acá esta pobre mujer estaba peligrando pero no le siguen aperturando más y más y más denuncias y esto en realidad genera también carga procesal y vemos de que finalmente las fiscalías y así como los juzgados están llenos llenos de carpetas fiscales que en realidad vienen denuncias falsas y y el ministerio de la mujer contribuyendo contribuyendo porque tú levantas el teléfono y dices he sido violentada automáticamente contabilizas como si si fuera una sentencia no se puede no se puede generar e inflar cifras falsas a sola denuncia de sola palabra tiene que haber evidencia tiene que haber alguna prueba o mínimamente un proceso ya en juez como para decir que supuestamente hubo algo de violencia pero como como es posible que un ministerio exista un ministerio en el estado peruano que recoja todas las denuncias y los ponga en cifras como si estos fueran verdaderos cuando muchas de esas denuncias se archivan y muchas de esas denuncias nunca llegan ni siquiera a una etapa preparatoria entonces es importantísimo recalcar esto algo está sumamente mal en estos ministerios de la mujer en estos ministerios de la justicia y bueno hablando de otro ministerio que pensamos que pronto no existe pero es una realidad es el ministerio de de esto de la no es de la igualdad no me acuerdo ahorita el nombre de la inclusión social el ministerio de la inclusión social entonces tenemos estos ministerios que en realidad son un sinfín de nombrecitos que en realidad se podrían compactar se podrían compactar y finalmente ser más funcionales y estamos seguros que la gran mayoría de peruanos estamos ya cansados hartos de ver tantísima corrupción de ver tantísima burocracia lentitud en estos ministerios como el ministerio de la mujer pero el ministerio de la mujer tiene que dar cuentas de todo lo que ha hecho en estos años de estas funcionarias que han servido más bien de verdugos de la población vulnerable que representan los niños o de los padres los papás papá y mamá muchas veces envueltos en situaciones judiciales cuando eso pudo haberse resuelto en algo tan sencillo como una investigación en fiscalía y finalmente cerrarse ahí pero lamentablemente estas ideologías que han ido que han sido importadas ¿no? importadas porque Ollantumala lo que hace es importar la ley de género para que finalmente seguramente ¿no? genere una planilla y cargos y puestos porque eso es lo que ha hecho la izquierda todos estos años todos estos años lo que ha hecho es crear puestos de trabajo y crear estos espacios laborales para aquellos calificados supuestamente ¿no? también llamados caviares ¿no? por ejemplo alguien que trabaja para el programa Aurora un director ¿no? los principales brazos del programa Aurora están con sueldos de 16.000 20.000 hacia arriba estamos hablando de puestos de trabajo y de espacios dentro del estado que se van agrandando se van ensanchando y que se cobran nuestros impuestos y es más con nuestros impuestos nos pegan o sea nos violentan con nuestros propios impuestos es decir nosotros pagamos a estos para que finalmente terminen siendo nuestros verdugos entonces es totalmente irónico lo que pasa con el ministerio de la mujer hay víctimas y víctimas de grave lesa humanidad de falta de derechos humanos y quienes son quienes son las víctimas son los niños y eso era ya de parar esto poner un alto porque no podemos continuar como país viendo un futuro totalmente nublado oscuro mientras sigamos violentando a nuestros propios niños en otros países como les comentaba ya hay avances bastante importantes creo que el presidente mi ley en argentina está trabajando de manera bastante dinámica rápida muy proactiva justamente en derogar estas leyes automáticamente ha ingresado y ha cerrado estos ministerios y estos brazos de bueno allá le llaman ñoquis acá le decimos caviares que son una especie de oficinas que sirven para ideologías y también sueldos para pagar sueldos entonces importantísimo recalcar esto y la próxima semana vamos a tener un programa bastante interesante porque vamos a hablar de estos lagartos estos psicópatas que tienen la mentalidad y la sangre fría para poder perpetrar sus delitos y hasta tapar los delitos y quedar totalmente impunes como muchos políticos que vemos ahora mismo iniciamos el programa con este caso del señor Otárola en realidad ha sido cuestionado justamente porque ha ido haciendo tráfico de influencias y eso es una conducta delictiva que ya hace rato la fiscalía debería de actuar de manera más ágil y estamos hablando de la evidencia que está ahí que son los pagos son más de 50 mil soles por contrato que ha recibido esta señorita Pinedo es decir hablamos de bastante dinero que ha sido ilícitamente desviado desde el estado entonces esto debería ser ya rápido y mucha gente más bien está diciendo no esto es una especie de cuartina de un humo que es falso ¿cómo que es falso? si está la evidencia si la prueba si la carga de la prueba recae sobre justamente los cheques que se han firmado y que ha recibido la señorita Pinedo y eso es una realidad es una evidencia material por lo tanto la fiscalía y la justicia tienen que actuar de manera rápida estamos hablando del dinero de los impuestos de todos no estamos hablando del dinero particular del señor Otarura bien eso sería todo por hoy muchísimas gracias por la sintonía vamos a continuar entonces la próxima semana no se olviden todos los miércoles a las 5 de la tarde tenemos una cita en nombre de la ley con Verónica Valenzuela y Oriol Valea que se incorpora la próxima el próximo programa hemos tenido un pequeño paréntesis con él por algunas ocupaciones bastante urgentes que ha tenido y vamos incorporándonos ya de manera dinámica en el próximo programa y bueno saludos de Oriol de Sumi ¿no? de nuestro equipo nuestro pequeño equipo de en nombre de la ley muchas gracias y a y y y y y y y y y Gracias por ver el video.